Bien, ahora vamos a estudiar una nueva métrica, un nuevo compás, cuatro cuartos, este compás es muy usado en músicas populares latinoamericanas, etc. Bien, entonces me permito explicarles brevemente el asunto de la métrica. Cuatro cuartos me indica que en un compás debe haber cuatro negras o sus equivalencias. Entonces, de entrada, pues, ya sabemos leer negras, ¿no? Entonces, esto es como si fuese, ya sabemos que las negras, las, para facilitar rítmicamente, las leemos como si fuese, voy, 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 voy. Bien, entonces, hora a hora también, vamos, aunque ya vimos esta célula mímica y le habíamos llamado corro, ¿no? El acento está aquí, corro. Entonces, ahora vamos a hacer pares de corchillas. Corro, 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 corro. Bien, entonces, me perdonan aquí un poquito la estética. Entonces, digamos así, rítmicamente, vamos a leer estos dos compases, ¿no? Con estas dos figuras que hemos estudiado, con negras y pares de corchillas. Esto es como si fuese voy y esto es como si fuese corro. Entonces, el primer compás sería, un, ahora, ¿cómo marcamos el compás de cuatro? Cuatro, cuatro cuartos lo indicamos así. Un, el uno siempre es el fuerte, este es el uno, dos, tres y cuarto pulso, cuatro tiempos. Este es el uno, dos, tres y cuatro. Entonces, miren acá, un, o sea, el que baja, dos, es un tiempo débil, tres, uno semi fuerte y otro débil, cuatro hacia arriba. Entonces, ¿qué me quedaría? Un, dos, tres, cuatro. Baje aquí, marque, un, dos, tres, cuatro. Repita, un, dos, tres, cuatro. Ahora, un, dos, tres, cuatro. Entonces, aquí usted es muy importante. Entonces, el acento métrico es, pues, un acento siempre fuerte. Entonces, en cuatro cuartos, los tiempos fuertes, digamos que este es el fuerte, semifuerte, este es débil y este es débil. Ahora, con respecto a pares de corchilla, pues ya sabemos, leen eso como si fuese corro, 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 corro. Bien, entonces, como ya sabemos leer rítmicamente estas células, vamos a empezar en cuatro cuartos. En cuatro cuartos, digamos, se interpretan muchas formas musicales, pero por asuntos de facilitar el aprendizaje, en este compás se recomienda empezar por un género fácil relativamente, el llamado bolero ranchero. Mucha gente cree que en cuatro cuartos vamos a empezar a tocar baladas, pop, rock, bossanova, etc. Pero, por grado de dificultad, se recomienda empezar por un estilo que vamos a llamar bolero, pero al estilo ranchero. Porque hay varios estilos de ranchero, de bolero. Está el bolero antillano, pero esto es un poquito más complejo que lo vemos, tal vez, en el segundo curso, o sea, en el siguiente curso, quiero decir, en el curso que sigue a este, que es intermedio. Entonces, tome su guitarra y vamos a empezar a tocar como si fuera esta célula rítmica, ¿no? Con rasgueos hacia abajo. Un, dos, tres y... Ahora cuente, un, dos, tres, cuatro, 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 un, dos, tres, cuatro. Es muy importante contar la música, todos los músicos contamos el tiempo, la métrica, la medida. Con este tipo de acompañamiento, ya podemos tocar esta forma que le llevamos en Latinoamérica, en México, le llaman bolero ranchero. Entonces, por ejemplo, si usted coloca acá el do mayor y hace esto. Luego pasa a la menor. Luego pasa a re menor. Y luego un sol 100. Un, dos, tres, cuatro, un, dos. Por ahora no se preocupen de los bajos. Por ahora solamente vamos a hacer como lo que hace el guitarrón, ¿no? O la guitarra o la vihuela en un formato mariachi. Si ustedes ven un mariachi, van a encontrar que alguno de ellos va a tocar esta forma así. Así, relativamente, esto es muy fácil. Cualquier persona que tenga el sentido del ritmo, lo que hace es... Entonces, con su pie, lleve el pulso lento. Un, y marque. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. En un principio, les recomiendo que cuenten, cuenten. Bien, pues las personas que tienen dificultad, que están en un proceso de iniciación, ¿no? Pues ya algunas personas que tienen esto avanzado, pues adelante. Bien, entonces, vamos a hacer una progresión armónica. Muy conocida. Algunos a esto le llaman círculos armónicos, ¿sí? O encadenamientos, progresiones. Esta progresión es muy conocida. Y consiste en que usted toque el grado uno. En modo mayor. Luego pasa al sexto grado, pero menor. Luego al segundo grado, menor. Finalmente, el quinto grado. El quinto grado con una séptima menor. Lo repiten. A esto le llaman círculo, vueltas, ciclos, progresiones, en fin. En este caso, vamos a traducir esto a do mayor. El sexto grado de do. Do, re, mi, fa, sol, la. Entonces, viene siendo la menor. El segundo grado de do, do, re, re menor. Y el quinto grado, do, re, mi, fa, sol, sol siete. Entonces, con esta progresión armónica, aplique esta ritmática. Y le va a dar, pues, digamos, esta sonoridad. En cuatro cuartos. Un, dos, tres, cuatro. 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 Estos también lo pueden aplicar a otras tonalidades, ¿no? Por ahora, digamos que estas no tienen cejillas, ¿no? Porque si usted va a hacer eso, digamos, en re, se va a encontrar con, con si menor que tiene cejilla. Si lo hace en mi, pues, se va a encontrar con fa sostenido. Si lo hace en la, se va a encontrar con fa sostenido, ¿no? Entonces, por ahora, pues, para que no tenga dificultad con las cejillas, háganlo en do mayor. Entonces, lo voy a repetir. Un cuente, cuente eso así, lento, sin cantar por ahora. Practique, entonces, esta ritmática con esta progresión armónica. Cuente bien para que vaya interiorizando el compás de cuatro cuartos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ahora con los bajos Ahora, ¿cómo utilizas? ¿Las que hago así? ¿Puedo utilizar acá? ¿O con los bajos? No Pues bueno, entonces 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No les he explicado una figura Pero bueno, voy a aprovechar para explicársela Esta figura Esta figura de duración que vemos aquí Se llama la blanca Es como si fuesen dos negras ligadas Como si fuera Como si fuera Voy Dos negras Solas Son Voy, voy Ahora, ligadas serían Ligadas es que están unidas Voy O sea, en dos pulsos Me equivale como si fuese esta blanca Entonces El bajo Que estoy tocando Es como si fuese así Blanca Y dos negras Entonces Que ustedes saben Que esto es Voy, voy, voy Entonces Ese bajo Es como si lo hiciéramos aquí Ahora Aplique Bien Bien Hay muchas canciones Que salen con este círculo Vamos a verlas 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 Vamos a verlas